¡Vamos! Somos 1.500 personas aquí hoy en el Teatro Coliseum en Barcelona. Muy bien, pues yo creo que es momento de recibir a los verdaderos protagonistas. ¡Sí, sí, sí! ¡Ruido, ruido! ¡No, no, no! ¡Ruido, ruido! ¡Que lo oigan! ¡Bien! Vamos con el primero. Con el número 19. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, vamos! El centenial que hizo historia por atreverse a hacer lo que tú no has atrevido a hacer en tu vida. ¡Dar la cara! ¡Vamos allá! ¡Axocer! ¡Bandé! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Venga, va, siéntate. Voy a presentar. Seguimos. Siéntate, siéntate, Axocer, que vamos con el segundo. ¡Vamos allá! Con el número 31, el troll entre los troles, que tanto te revienta una taza como te arranca una sonrisa. ¡Bergita! ¡Bergita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos, que esto sigue con el número 50, el verdadero arroba policía! Un tío que tiene nombre de Bulleco, creepy. ¡Revolts! ¡Vamos! Con el número 86, un tío que tiene tatuado su nombre en varios idiomas, porque él ha quitado todas las lenguas. ¡Vamos, que esto sigue con el número 80, una mujer tan grande, el rey del poble de Icobo, una canción con su nombre. ¡Billy! ¡Apienso! 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 ¡No! ¡Yo solo vendo coches! ¡Vendo un curso para que seas tu propio jefe! ¡Yo solo vendo coches! ¡Apienso! Bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¡Ya! ¡Ha pasado 8 años! ¡Ha pasado 8 meses, ¿no? ¡Mira Exoce! ¡8 meses ya! ¡Mira Exoce! ¡Sí, sí, sí! Oye, ¿tú qué? ¿Con la máscara? ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿el quitártela qué? Porque… Muy cómodo, la verdad. O sea, mucho mejor… Muy cómodo estas cosas aquí… Me la quité y dices… ¡pam! Afuera. Y ya está. ¿Y no te la volverías a poner jamás? No, yo creo que no. ¿Y qué has hecho con la… ¿Qué has hecho con la máscara? La máscara. La tengo en casa por ahí tirado. Sí, la ha guardado. La tengo guardada. No forma parte… No veas tirada. No, no, no. ¿Tiene que oler eso? Ahí tiré y ya está. ¿Cómo tiene que oler esa máscara? Ya, no, no. Eso ni va a acercar. Eso no lo voy a poner ni de coña. Bueno… No sé si te voy a poner… Me entra algo. Mira… Mira el lado positivo. Al menos tú tienes setup. Tienes setup. Claro. Eso es verdad. Yo veo setup. Él tiene un croma. Él tiene una pared verde. Un dato que no conocéis de Reborn es que él se cree que la KGB le persigue. Ah, vale. Puede ser. Perdona, perdona. Espérate. No es un delirio. Sus nombres de Steam son… No es verdad. Imposible rastrear. No tiene foto de WhatsApp. Nada. Se cree que el FBI lo observa. Y me persiguen. Agregar el Reborn al Steam es imposible. Y me persiguen. Tiene el modo offline, modo desconectado, todo oculto. Y encima un nombre que parece que le ha metido un polletazo al teclado. Voy a poner el nombre, ¿no? Es con de Reborn. Dinoslo aquí. Venga, vamos. La última, Perchita. Axocer, por favor. Venite aquí. Pógete esto. Sí. Póntelo tú, por favor. Vas muy último, ¿eh? Tú vas muy último, ¿eh? Con el apoyo. ¿Lo has entendido o no? Te lo has dicho bien, ¿eh? ¿Lo entiendes eso o no? Sí, sí, es para bailar. Hostia, pero esta es muy larga, ¿no? ¿El qué? Esta es muy larga, ¿no? ¿Quieres otra? Venga, cócete otra, va. Yo daría hasta la coma. Venga. ¿Pero eso te ha sentido entonces? Hostias. Temazo, ¿eh? Hostia, vale. Esta sí, esta me gusta. Cuando me digas, cuando… Venga, ¿estás preparado? El tiempo empieza ya. Y nos fuimos en una… Nos fuimos de… Y nos fuimos en una… Y nos fuimos de… En una… De una… En una… Empezamos a la una… Nos fuimos de una a la laguna… Y nos fuimos en una… Nos fuimos en una… Nos fuimos en una… En una… Nos fuimos en una… Cuatro… En una… Nos fuimos en una… Empezamos a la una… Y empezamos a la una. ¡Ha entrado! 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 Pero ¿cómo es? Yo creo que sí, ¿no? Ha entrado, ha entrado. Ha entrado, ha entrado. ¿Sí? Sí, no, has entrado, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno que te animes tú también, porque pierdes tú. Sí. Pero está muy bien. Está justito, ¿eh? Oh, te mato. Dice, esta frase es muy larga y la que has pillado era más larga todavía. No me oyes, ¿no? No. Eres la hostia. Todo bien. Vale. Estoy haciendo trampa, escucha. Venga, vamos con tu frase. No, no, no escucho, no sé. Venga, coge la frasecita. ¿Eh? Xocer… Bueno, 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 bueno. A ver, ¿cómo lo ves? O sea, no digo nada, tío. Claro, esa es la idea. Trata, cabrón. Claro, esa es la idea. Ocho, tú escuchabas. No oye nada. No, no, no. ¿Estás preparado, Xocer? Venga, el tiempo empieza ¡ya! Tonto… ¿Tontos? El que lo lea. ¿Tontos? El que lo lea. ¿Tontos? El que lo lea. Tonto 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 el que lo lea, tonto el que lo lea. Eh… Escucha, estás escuchando a Bar. Bar. Que no, no, te lo juro que no te escucha, pero… Perdóname. Habéis empatado, vais a hacer una segunda ronda. Venga, venga. Muy bien, muy bien. No escuchaba, eh, de verdad, pero… No, no, ya, ya, ya. Estoy tonto ya, tío. Ya, ya, ya. Ya, luego te lo digo. Escucho, venga. Sí. Luego te lo digo. Venga, vamos allá. Si quieres una más corta, una más corta. Aunque lo habéis hecho muy bien, así que… Hostia, esa es muy complicada, eh. Pero venga, va. ¿Sí? No, no la va a adivinar. Venga, el tiempo empieza. ¡Ya! Necesito… Necesito… Un buen seguro. Un buen seguro. Un buen seguro. ¿Seguro? ¿Seguro? Estoy escuchando en verdad. Ah, está escuchando. Está escuchando. Ya sea humilde. Subíla un poco, por favor. Sí, humilado, 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 humilado. Fuerte a causo. Qué legales. Se escucha un poquito. Humilizado. No, no, yo había sido lo mismo. Un poquito. Y te voy a decir una cosa. Yo no te lo hubiera dicho. Pero Uri es mejor persona que yo. Y ha dicho que puntúe el fair play. Y te llevas unos puntitos por ser buena persona. Claro que sí. Bien, bien, bien. Y tú no te llevas nada por nada. Pero bueno, no pasa nada. Venga, otra frasecita. Venga. ¿Lo tienes? No escuchas nada, ¿no? Ah, nada. ¿Y cómo sabes que te he preguntado? Ya no escucho. Ahora ya no escucho nada. Vale. Venga. Payaso. Payaso. El tiempo empieza ya. Auronplay. 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 Tiene. Tiene. Ganas de mear. Auronplay. Sí. Tiene ganas de. ¿Cómo? ¿Va mear? Tiene. Tiene ganas. Tiene ganas. Se va. No. Tiene ganas. Auronplay necesita. Tiene ganas. Tiene ganas. Tiene ganas. Tiene. Tiene. Auronplay tiene. Ganas. Ganas. Ganas de mear. Sí. Hostia puta, tío. Otra vez. Tiene extremis, tío. No me lo puedo creer, tío. Es el niño… Me la ha inventado. A ver, a tope. Me la ha inventado. Pero ¿cómo juegas con nosotros? Esperas hasta el segundo cero. Es que esta era más… Estaba complicada. Me la he inventado. Era algo de… Venga, va. Otra frasecita. Me la inventé, me la inventé. Perdona, última frase. Mira. Yo apreto así. Vale. No tienes fair play ahora. Está bien, eh. Me quedo solo. Me he ganado puntos yo. Está bien intentado. ¿Lo tienes? Sí. Sí. Vale, vuélvetela a mirar. Que no quiero que dudes. Venga. ¡El tiempo empieza ya! Si te rayas… Si te rayas… ¿Tengo? ¿Tienes? Sí. ¿Tienes? ¿Cómo? Sí. ¿Yo tengo? Tú. ¿Te rayas? ¿Yo me rayo? Sí. ¿Te rayas? ¿Yo me rayo mucho? ¿Te comes la olla? ¿Yo me rayo algo de la olla? ¿Te comes? ¿Te la comes? ¿Yo me rayo si me como la olla? No. Casi. ¿Yo me rayo? Sí. ¿Yo me rayo? Tú. ¿Te rayas? ¿Te rayas? ¿Te comes la olla? ¿Si me como la olla? ¡Tieneslo! No entiendo. No entiendo, tío. Lo siento. ¿Qué era? ¿Yo me rayo si… Si te rayas, te comes la olla. Ah, si te rayas. La polla no, la olla. Bueno, ha ganado a Cosser. ¡Fuerte aplauso! Venga, vamos allá. Esto lo dejamos aquí. Venga, sin problema. Ahora sí, venga. Villín. Fuerte aplauso. Venga, vete para aquí. Venga, vete para aquí. Venga, toma. Venga, toma. Venga, toma. Venga, toma. Venga, toma. Hacer así, piqui, piqui, piqui. Y me los pones aquí. Gracias, eh. Eh, los pones aquí, plegaditos. Venga. Trebor. Vamos a ver. A ver, por favor, veamos el vídeo de Reborn. De Reborn, ¿no? Ay, de Axocer, por favor. ¿Cómo es el vídeo de Reborn? Qué amada paca. Eh, por favor, el vídeo de Axocer. ¿Están ahí todo, tío? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo. No he entendido nada. Pero yo creo muy corto, ¿no? ¿Repetimos el vídeo? Repítelo, repítelo. No, sí, yo sé lo que pasa. Uri, ¿puedes ponerlo otra vez, por favor? Pero estar atentos, no parpadeéis. ¿Están ahí todo, tío? ¿Qué pasa? Yo sé lo que pasa. ¿Ya sabes lo que pasa? Yo sé lo que pasa. Yo sé lo que pasa. Y Reborn también lo sabe. Te voy a dar opciones. Vale. Te voy a dar opciones. Ya sabemos lo imprevisible que puede ser Minecraft. ¿Qué pasa a continuación? Una explosión revienta toda la casa. Axocer cae a una trampa con lava. C, aparece un creeper de repente y le asusta. D, no pasa absolutamente nada porque en Tortillaland la gente se respeta. Segurísimo la D. Ojalá. Ojalá. Segurísimo que la D. No, yo creo... A ver, no lo sé. Creo que sería la 1 o la 2. Una explosión revienta toda la casa o Axocer cae a una trampa con lava. Sí. Puede ser la A o la B. ¿Puedes pedir el comodín de en casa? En casa en el chat. La A. ¿Es la A? Sí. ¿Seguro que es la A? ¿No me estáis diciendo? Sí. Vale. ¿Seguro que no la ve? No. Seguro que no. Vale, les voy a hacer caso. Voy a elegir la A. ¿Vas a elegir la A? ¿Estás segura? Porque hay mucho troll hoy, eh. Pero no sé, voy a confiar en la buena fe, ¿no? En la gente. Confía en la buena fe. Confía en la buena fe. Espero no arrepentirme. Venga, la A entonces, ¿eh? Vamos a ver el vídeo, por favor. Le reventaron así una mosqueta, se ha chocado. Escúchame, que se lo partió un poco. ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Fuera aplauso! Gracias, gracias. Villín, quédate, que es tu momento ahora también. Ya puedes sentarte. Ha reventado toda la casa, tío. Nada, muchas gracias. Bien, el momento de Villín. Gracias. Saca tu papelito. No, me quedo. Falta Axo para adivinar, ¿no? Sí, falta Axo para adivinar, ¿no? Falta Axo para adivinar, ¿no? Falta Axo para adivinar, pero es la suerte. Me ha tocado a mí mismo. Claro. Me ha tocado a mí mismo. A ti misma, claro. Pues venga. Ah, no, pero faltan dos aún. ¿Tú has adivinado? No. ¿Quieres adivinar? Adivino yo. Venga, ponte aquí a adivinar, venga. ¿Qué cojones? Va. Venga. Uri, me da igual las normas. Digo que lo adivine él y lo adivina él. ¿Vale? Venga. A ver, por favor. Vamos a ver el vídeo de Villín. Venga, vamos. Está caradísima. Vamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Está aquí. 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 Uf. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Este vídeo está sacado de TikTok. Sí, es el TikTok. Bueno, explicamos. Villín ha detectado un enemigo agazapado. ¿Qué ocurre a continuación? A. Es sorprendida por una ráfaga desde atrás. B. Se buguea y aparece detrás del enemigo. C. Se lo carga de un headshot y de paso se carga a dos más. D. Deja las armas y dialoga con el enemigo. Porque hablando se entiende la gente. C. Seguro. Seguro que sí, esa es. Seguro que sí, la D. Seguro que sí. No, en verdad no. Yo creo que es un ace. Ahora diría que es la… Sería la B, ¿no? No, la… La B. La E se lo carga… ¿Cuál dice? La E se lo carga de un headshot y de paso se carga a dos más. Hace un ace. Ah, vale. Esta es la C. C a la una… Yo diría sí. ¿Qué opina el chat? C a la una… El chat y la gente también. La A, la B, la D… Da igual. La gente dice que sí la C. En plan… Bueno… Por el chat estar un poco trolleando, ¿eh? Por llevar un poquito de B… Es que… Vamos a hacer una cosa. No, no, claro. Es un remoto de una partida cualquiera. Claro, es que… ¿Cómo? O sea, que es un clip bastante difícil. Es un clip… Yo lo sé, ¿eh? De hecho, no sé si estaba él jugando. Ah, puede ser incluso que estuviera yo. O sea que… Puede ser que estuvieras tú. A ver, seguro que sí para la C. Que es la que ha dicho él. La gente aquí dice que sí, que la C. La gente del chat está trolleando. Dice que es la B. Está boleo, ¿eh? A ver, seguro que sí a la B. Seguro que sí a la B. O la gente aquí me trollea. No dice que no. Tú dirás… Venga, me quedo con la C. De a la una, a las dos, a las tres. Vamos a ver el vídeo. Tienes aquí. Tienes aquí. Uno… Ahí va. Ahí está. 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 La gente está un poco perra, ¿eh? No, no… Me quedan trollear, ¿eh? Efectivamente. Ya podéis sentaros. Bien. La gente está un poco feo, ¿eh? Vamos con la… Venga, viene para aquí. El Axo. Venga, Axo, para aquí. Venga. Por favor… ¿Estáis preparados? Sí. Dentro vídeo. Vale, ahora es mío. Venga, vamos allá. Se enchufa. Tienes de este un montón de tiempo. Oye… Mira que había frames para pararlo, ¿eh? Mira que había frames para pararlo, ¿eh? Mira que había frames para pararlo, ¿eh? Hay que ser muy cabrón de realización para coger… No, no… Bueno, Ocho está montando una silla en directo. ¿Qué le pasa a continuación? Vale. Le da un tirón en el pie. Ah. Le da un ataque de risa y no puede seguir. Se pilla los dedos. La verdad es que la cara puede ser de cualquiera de las que has dicho. Sí. Acaba de montarla y se da cuenta que se ha dejado el cabezal. Uff… Es que puede ser cualquiera, ¿eh? Es muy buena, sí. Puede ser cualquiera. A ver, yo… ¿Te las vuelvo a decir o las tienes más o menos claras? Sí, las tengo claras. Yo creo que le da un ataque de risa y no puede seguir. Es muy de 8. Le da un ataque de risa y no puede seguir. Quiero saberte un poco también la opinión de aquí del público. Recordemos la cara que ha puesto. No era muy de risa, pero bueno… Ya, es muy de risa, pero… No, no, no recordemos. No recordemos. No, no, recordemos la cara, a ver. Le da… Tú dices… Le da un ataque de risa, la B. Yo quiero ser primero la opinión del chat. La B. Es trampa, es trampa. No mire, no mire. No mire, no mire. No mire, no mire. No mire, no mire. No quiere, no mire. No mire, no mire. Que no te intimida, Xocer. Mira donde te salga de… Hazle del video. Dicen que no, pues… Vale. Qué chivatos, ¿eh? No, no, no. La B parece que no. La B parece que no es, entonces nada, descartamos. Le da un tirón en el pie, se pilla los dedos… ¿Quieres cambiar? Sí, venga, yo… Ah, pero eso es trampa. Pero ya lo miro, ya lo miro. Ya, venga. La última comodín. Comodín, comodín. Diría que le da un tirón en el pie. Tiene cara de tirón también. ¿Le da un tirón en el pie? Sí. Ya lo miro nada más, ¿eh? Sí. No miro nada más. Está a muerte. Sí. Vale, pues… Pues vamos a ver qué… ¿Por qué esta cara? Vamos a ver el video, por favor. Hostia. Ay, qué pezón, tío. Pero también da un ataque de risa. En verdad era las dos. En verdad era las dos. En verdad son las dos. Que me da un tirón. La gata. Pero en verdad era las dos. O sea… Bueno… Está claro que le da un tirón. Y el ataque de risa. Gracias. Le da un tirón en el pie o siente mucho amor por esa silla en ese momento, ¿verdad? Rapeando con mis técnicas. Hago que el público se mueva. Esto es la silla eléctrica. Porque yo puedo rapear, puedo enlazar. Y hago que rappers salten como en una silla de montar. Así que tranqui, que si quieres me das un tronco. Que creo que este año el frío ha llegado pronto. Sabes lo que pasa, yo el mejor del país. Y me voy con los troncos a jugar en la Kiss League. Así te digo que lo hago del recuerdo. Algunos rivales conmigo si huelen a estiércol. Sabes que a estiércol huelen todos. Pero tranquilo Auron, que a tu canal yo me abono. Así que dice, yeah, estoy en la pelea. Porque ya te digo que a mí ya me ponen el palacio. Mamadísimo, ves un poco de espacio. Querido, no tengo tiempo para ir tanto al gimnasio. Pero yo te digo que yo siempre soy el uno. Y te aseguro que te gano porque veo el futuro. No pueden ganarme a mí en batallas que son mías. Seguro que rivales rezan a Santa Lucía. Así que todos le están rezando ya ellos. Porque yo te digo tu palabra. Ya no me acuerdo. Era tortuga, era tortuga. Me parece muy bien. España gana el mundial. Que le jodan a Mbappé. Muchas gracias. ¡Fuerte aplauso para Abron! Eh, eh. Y se la pelan, tío. Y se la pelan. Eh, tira el micro. Muy grande. Y se la pelan y se va, tío. Dentro de estas cajas hay cositas que definen a cada uno de los que están aquí en el escenario. Las otras dos son fake, ya digo. Una hay cosas de Uri y en la otra hay cosas mías. Entonces, eh, vamos a necesitar dos voluntarios que hayan venido juntos. ¡Eh! Que hayan venido juntos. A ver. Venga, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os llamáis? Hostia, qué fuerte estás tú. ¿Qué tal? Nadia. Alex y Nadia. Muy bien. Lo que vais a hacer es... Tendréis 30 segundos. Solo uno. El que quiera hacerlo primero, vosotros decidís. Pero el primero tiene 30 segundos para ver lo que hay en las cajas y colocarlas según crea que pertenecen al streamer que... Hay ocho cajas, recuerdo. Dos son para despistar. ¿Vale? Entonces, cuando yo diga ya, te pondrán el tiempo y tú mismo corres como un animal. ¿Sí? Vale. Bueno, antes que nada, os gustaría saber también qué podéis ganar porque no subís aquí de gratis. Vale, perfecto. Bueno, pues si ganáis... No os quiero meter presión, ¿eh? Sobre todo relax. ¿Estás mirando el reloj? ¿Tienes prisa? Vale. No, porque si no, cojo a otros. Entonces, si ganáis, os lleváis un viaje a Roma. ¿Vale? Para los dos. Sí. Esfuérzate, dice. Esfuérzate tú también. Pues toda la cara, ¿eh? Toda la presión. Evidentemente, este viaje es gracias a Santa Lucía Seguros. ¿Vale? ¡Qué pobre! ¡Y tiempo! Si sabéis de dónde viene el nombre de Auro. Muy bien. Rápido porque... Muy bien. Ha colocado la primera. La número... Coger las cajas. Coger las cajas. Venga. Coger las cajas con el número mirando hacia afuera. Perfecto. Vas muy bien, ¿eh? O sea, vas muy bien. Te quedan diez segundos. O sea... ¿Tienes que apostar? ¡Corre! 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 ¡La paella paella! ¡Ya, cero! ¡Fuera! ¡Tiempo! Porque tienes treinta segundos para enmendar lo que él no ha hecho bien. Lo estás mirando. Puedes cambiar, recolocar cajas. Las que han aceptado, evidentemente no las toques, ¿eh? Creo que... Sí, Uri, vamos con la siguiente tanda. Venga, vamos allá. ¡Y tiempo! Venga, vamos, vamos. Vamos a animarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Coged las cajas. Venga, coge la... Ayudad, si queréis. Venga, va. Quedan quince segundos. ¿Sí o no? Vamos, vamos. Quedan ocho segundos. ¡Vamos! 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 ¡Tienes que arriesgar! ¡Tiempo! ¡Venga! ¡Oh! Vamos, vamos. A ver si os vais a Roma. Venga. ¿Qué tenemos aquí, eh? Pues... Este es un muñequito de Reimbursic. ¿Eso? Es el único que lo ha dicho bien. Aquí, esto es una señal. Es tu juego favorito. Claro. Bueno, vamos cerca, vamos cerca. Está bien. Luego GTA, que creo que también hace cosas ahí. Entonces, supongo que también pega conmigo. Un poquito, ¿no? Un poquito, un poquito. Un poquito. No mucho, pero... Lo que sí que no entiendo es el bebé. Esto sí que no lo entiendo. Porque acabas de nacer, Axocet. Acaba de nacer. Por estar pequeño. Porque tienes barbitales hace dos días, Axocet. Bueno, pues sí. Me cago en la leche. Pero bueno, sin dudas, vamos a verlo. Vamos a verlo si es la correcta. ¡Sí! ¡Olé! 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 A ver, con esa la que quedan. ¡Buah! 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 ¡Vamos! ¡Que queda una! ¡Que queda una! Y si os vais... ¡Buah! ¡Buah! ¿Cuántos días? No se sabe. Pero esos días no hay gimnasio, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! Si esta es correcta, os vais de viaje gracias a Santa Lucía seguros. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, bueno, este es un gatito que supongo que será por las orejas de gatito que suelo llevar a veces en los streams. Vale, bueno, de momento vamos bien. Sí. Te la cojo si quieres. Esto... Bueno, Valorant, un juego que juego, pues, siempre que stream, básicamente. Oh, 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 oh! Y, como no, Tony Montana de Scarface, mi película favorita, así que sí, ¡se lleva... ¡Oh, oh, 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 oh! Pero bueno, 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 bueno. ¡Se lleva el premio! ¡Se lleva el viaje! ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! ¡Fuerte aplauso! Podéis iros por atrás, dos besos... ¡Fuerte a Dios! Mira, iros por aquí, que os cogen los datos. ¡Felicidades y a disfrutar del viaje! ¡Fuerte aplauso! las gracias, por supuesto, primero de todo a YouPlanet, que ha hecho posible también todo esto. Gracias, por favor. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso también para el Teatro Coliseum, que nos ha brindado el espacio aquí en Barcelona. Felicidades a todos los que habéis ganado los premios o vais a ganar los premios. Disfrutadlos mucho. Gracias a Santa Lucía, estos premios. Gracias. Mira, nosotros. Han ganado todo el mundo. Sí, sí, sí. Gracias también a todos los que habéis estado conectados. Bueno, a los que habéis venido aquí en directo, primeramente, gracias. A los que habéis estado conectados, que ahora eran 117.000 y, bueno, no hemos bajado de 110.000 en ningún momento. Fuerte aplauso para todos vosotros. Gracias a los que estáis en casa. Y, por último, dar las gracias, sobre todo, a Santa Lucía Seguros, que ha hecho posible que hoy vivamos este stream especial de los Panas Bay Santa Lucía. De verdad. Muchas gracias. Sí, no queréis decir nada más. Yo creo que Blon, si te apetece que nos despidamos improvisando alguna cosita. Sí, claro, claro. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pues deciros que nos vemos el mes que viene en el siguiente y último stream. Fuerte aplauso. Vamos con la última canción para Blon. Ruido. Gracias. Auro RAN. Traigo ya la dinamita porque cojo toda la ropa y la cuelgo de mi perchita. Los rivales contra mí se les va la cabeza. Como el perchita, soy un troll por naturaleza. Todo el mundo sabe que soy el mejor. Hago que el freestyle nazca. Me llaman Rebor. Soy el padre de rappers, hermano. Yo soy Congo y el freestyle es Gustavo. Así que viene ella aquí. Hoy me voy a cenar al restaurante de Pichín. Sabes que a mí nadie me tose. ¿Os imagináis que me quito la cara y aparece Axofer? Me ha gustado mucho estar en esta jornada. Me gusta cómo se quema la grada y espero que hoy tengáis una cosa clara. Nunca se está mejor que rodeado por tus panas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Axofer. Blon. Bueno, Villín, todos, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en diciembre. Nos vemos. Está espectacular.